Fueron tus labios los que llenaron... El elenco de esta telenovela sí que ha cambiado. Y tú seguramente recuerdas esta apasionada historia que se desarrolló en medio de plantaciones de agave y hermosos paisajes. Es por eso que hoy te presentaremos, 13 años después, así luce el elenco de Destilando Amor. Número 11. Chantal Andere. Después de interpretar a la malvada y sofisticada Minerva Olmos, Chantal siguió consolidando su carrera en la televisión y el teatro musical. Y si te preguntas cómo le ha caído esta década a Andere, prepárate, porque a sus 48 años luce un cuerpo fitness que mantiene con pilates y mucho yoga. Al parecer, la cuarentena la ha motivado y en sus redes sociales muestra los avances de su entrenamiento. Número 10. Sergio Sendel. Sus fans lo llaman el malo más lindo de México. Y no es para menos. Algo que caracterizaba al ambicioso Aaron Montalvo era su intimidante pero seductora mirada. La misma que a pesar de los años aún conserva este guapo actor. Aunque su cuenta de Instagram es reciente, por allí mantiene el contacto con sus fans. Quienes se derriten con cada publicación del actor. Mira lo bien que se ve compartiendo con su familia. Número 9. Fernanda Castillo. Daniela Montalvo. Este era el personaje de la actriz que a sus 38 años ha vivido drásticos cambios de imagen. Uno de los más notorios durante estos años fue gracias a Tammy, su personaje en la película Dulce Familia. Y aunque lucir con unos kilitos de más la hizo revalorar su imagen y su autoestima, con paciencia y muchas horas de entrenamiento, la actriz volvió a moldear su estupenda figura. En uno de sus últimos posts de Instagram, la recordada Mónica Robles confesó que se casará con su actual pareja, el actor Eric Heiser. ¡Vaya sorpresa! Número 8. Marta Julia. Consagrada como toda una tentación a sus 47 años de edad, la intérprete de la sensualizadora Luce más sexy que nunca. En la recordada telenovela, una peluca platinada era su sello de presentación. Ahora su tonificada figura y su hermoso rostro hablan por ella. Pero lo mejor de todo es que la actriz comparte sus rutinas de entrenamiento con sus seguidores, dejándonos sin excusas para lucir tan bien como ella. Mira el cuerpazo que se carga para ir a la alberca. Número 7. José Luis Reséndez. A sus 41 años puede que ni lo reconozcas, ya que el intérprete de Hilario Quijano ha tenido uno de los cambios más interesantes. Actualmente luce cabello largo y barba abundante. Nada que ver con aquel enamoradizo campesino que una vez interpretó, pues ahora luce como todo un villano seductor. ¿Con cuál de estos estilos te quedarías? Número 6. Ana Patricia Rojo. Aunque es recordada como una de las mejores villanas de las telenovelas, en Destilando Amor le dio vida a Sofía, una mujer engañada y utilizada por el seductor Francisco de la Vega. A diferencia de sus compañeras, Ana Patricia no sigue la onda fit que ha ganado popularidad durante la cuarentena. Sin embargo, a sus 46 años se ve más guapa que nunca. Y es que, a juzgar por su pasado, la belleza es algo que siempre ha estado presente en su familia, pues su madre fue Miss Perú en 1961. Número 5. Alejandro Tomasi. Luego de la controversia que se armó con su expareja en 2017, el intérprete de Bruno Montalvo luce totalmente recuperado de la golpiza que casi le desfigura el rostro. Según el actor, Oscar Ruiz fue el causante de aquellas graves heridas. Sin embargo, a principios de año, Alejandro confesó que ya había dejado en el pasado ese trayecto de su vida. Número 4. Ana Martín. ¿Recuerdas a la mamá de Gaviota? Con más de 50 años dedicada a la actuación, a sus 75 años parece que el tiempo se detuvo en ella, pues su cabellera negra, aunque un poco más corta, y su inocente sonrisa son solo algunas de las características que conserva. Quien no solo es una reina de la actuación, también fue señorita México en 1963, algo que muy pocos conocen de esta actriz. Mira cómo lucía a comienzos de su carrera. Antes de entrar a nuestro top 3, coméntanos qué te ha parecido nuestro video. Pero antes de eso, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Número 3. Johanna Benedek. Enfocada en temas más espirituales, esta sexy actriz se encuentra alejada de los escenarios. Sin embargo, muchos la recuerdan por las curvas de sus labios y su mirada cautivadora. A diferencia de aquella pelirroja en Destilando Amor, hoy la intérprete de Pamela luce una cabellera totalmente rizada de color rubio. Pero eso no es todo. A pesar de que la actriz está ausente de los escenarios, ha confesado que desea regresar con un papel que la acerque a la medicina, pues su gran sueño era ser doctora. ¿Imaginas a esta sexy rubia como médico? Estamos seguros que a más de uno le dará por enfermarse. Número 2. Eduardo Yáñez. ¿Recuerdas el popular grito de Rodrigo? A sus 59 años y con una larga trayectoria actoral, Eduardo sigue en contacto con todos sus seguidores, pues en su cuenta de Instagram el actor ha dejado ver cómo luce durante la cuarentena. Y aunque en sus más recientes publicaciones se puede notar que ha ganado unos kilitos de más, sus fanáticas no dejan de decirle lo guapo que se ve. Esperamos que Gaviota no se ponga celosa. Número 1. Angélica Rivera. A pesar de que en la actualidad la intérprete de Gaviota se encuentra alejada de las redes sociales, su hija Sofí ha dejado ver lo guapa que está su madre, pues a través de su cuenta personal, Sofía mostró a una Angélica totalmente rejuvenecida, con la hermosa cabellera larga que siempre la ha caracterizado. Gaviota nos ha dejado claro que la edad es solo un número. Mírala tú mismo y coméntanos cómo luce a sus 50 años de edad. ¿Nada mal, verdad? Ahora que sabes cómo luce el elenco de esta recortada telenovela, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!